La gira de Operación Triunfo llega a Murcia el 6 de julio. El estadio de la nueva condomina de Murcia acogerá el concierto de los 16 concursantes de Operación Triunfo. Los conciertos que ponen broche final al fenómeno musical del año pararán en Murcia el 6 de julio dentro de la gira nacional que los concursantes de OT llevan por todo el país y que está siendo un éxito, hasta el punto de que en la mayoría de las ciudades que visita se cuelga el cartel de completo. El anuncio de que el concierto de Operación Triunfo llega a Murcia era una noticia esperada por los miles de seguidores de los 16 chicos de esta edición y después de que las firmas de discos congregaran a miles de personas hace unos meses. Agaani, Roy, Aitana, Miriam, Cepeda, Ana, Mimi, Mireya, Juan Antonio, Raúl, Ricky, Marina, Talia, Nerea, Amaya y Alfred, estos dos últimos representantes de España en Eurovisión, son los 16 concursantes de Operación Triunfo 2017 que participarán en el concierto que prepasará las mejores actuaciones de esta edición con un total de 37 canciones. De momento no conocemos la hora y el precio de las entradas, que se dará a conocer en próximas fechas. La gira arrancó a principios de marzo en Barcelona y recorre buena parte del país, haciendo finalmente escala en Murcia, lo que ha supuesto, sin duda, una buena noticia para miles de fans de la región. Gracias por ver el video.